hola familia hola a todos bueno ya estamos en vivo se van a ir sumando a poquito en este nuevo vivo acá en red melquisedec contestando las preguntas surgidas en nuestros salones si hoy vamos a estar contestando con andre todas las preguntas derivadas del salón de entrelazamiento cuántico así que para aquellos que hayan participado bueno va a quedar este vivo grabado en nuestro canal después lo subiremos a nuestro canal oficial en youtube para que revisen ahí todas las respuestas que vamos a estar dando con andre en el día de hoy y bueno muy contentos generando este espacio nuevo en instagram que suple un poco a lo que hacíamos el año pasado contestando las preguntas los días martes así que bueno acá hay otro tipo de interacción y los vamos leyendo y nos divierte también generar estos espacios en esta red así que irlo saludando ahí se van conectando hola a todos en todas partes de gaia que se van conectando qué lindo leerlos bueno muy bien a ver si la tengo antes de que andre se conecte contarles que nuestro ahí estábamos ahí te vi andre nuestra próxima nuestro próximo salón va a ser el día 12 de agosto que vamos a estar haciendo transformarse a sí mismo para transformar a gaia era un salón que estaba previsto para este mes pero lo hemos pasado como ya saben todos para el mes de agosto el día sábado 12 de agosto a las 12 horas argentina pueden sumarse a este salón a través de nuestra página web www.redmeltisedec.com si se pueden unir ahí se hacen su usuario y van a tener acceso bueno a toda la información que vamos impartiendo acá desde desde red pueden adquirir este nuevo salón o los que ya hemos hecho como entrelazamiento cuántico que fue el último y el cual hoy vamos a estar respondiendo todas las preguntas de todas las personas todas las almas que han asistido a ese taller así que invitarlos y avisarles a los que han participado del salón entrelazamiento cuántico que ya se encuentra disponible el manual sí de dicho salón de dicho evento y agradecerle enormemente a amanda por el trabajo hermoso que ha hecho con el manual bueno muy bien a ver a ver que se conecte a saludarla a ver a ver qué lindos los mensajes madrid venezuela hola así que acá toda la familia siempre deseándote lo mejor, André, para esta recuperación, que ya estás. Ya estoy, ya estoy, me llevo una semana, aprovecho el espacio, Guille, muchas gracias, y agradecerle, en un momento cuando puse el flyer, que por cuatro días no iba a estar porque estaba descompuesta, luego de esa historia de Instagram recibí algo así como casi 10.000 saludos en respuesta a ese flyer, y deseos de mejoría, y entonces es una cosa que esta familia es tan grande que hemos hecho, Guille, que, bueno, no puedo contestar a los 10.000, uno por uno, entonces aprovecho por aquí, agradecer muchísimo sus deseos de recuperación y sanación, y también estaba leyendo aquí, Guille, todos los saludos, que te aman, que te, este, tenemos que decir que Guillermo Forchino es un baluarte, es, está, nos está ayudando en, desde todas las otras áreas, también, aparte de Red Melguisedec, con la información, así que este, de mi parte agradecer, me sumo yo a todos los que te están saludando, y agradecerte la magnífica, no solamente asistencia, Guille, sino la predisposición como humano, a ti, a Nati, y a todo el equipo que hay atrás. Siempre decimos lo mismo, muy valorable el equipo de atrás, porque no salen, los que asisten no salen en cámara, no están expuestos, pero es como el de Amanda, por ejemplo, car, el etcétera, es una tarea divina, tremenda, una dedicación y un amor. En el caso de Amanda, ya van a ver el e-book, lo que es ese libro, porque es un libro, no es un PDF, así como lo dijiste, así que bueno, Guille, nada más que estar súper bien, así uno se recupera rápido de las caídas. Hay soporte, hay equipo, un equipo muy importante, y bueno, ayer cuando recibimos el e-book, estábamos los tres con Nati, ¿no?, como lleno de gratitud hacia Amanda y hacia Ale, porque las dos hermanas están con toda la traducción de cada salón, que lo hacen de una manera impecable, y cada vez, ¿no?, van puliendo ese diamante, y lleno de cuadros sinópticos, la verdad que han hecho mucho amor, como hablábamos ayer, se siente el amor cuando a medida que uno va leyendo el libro, porque es un libro. Es un libro, sí, igual los anteriores, es una maravilla, son compendios para nunca más olvidar, para archivar, porque está sostenido con gráficos, con cuadros sinópticos, para el que no lo puede entender simplemente leyendo, porque viste que cada uno almacena, procesa como cada uno está acostumbrado. Bueno, es una maravilla agradecer acá también este guille públicamente, porque la verdad, todo el equipo completo de Red Melquisedec, la verdad que es como vos decís, lo hacemos por gusto, por ganas, por amor. Es así. Y se ve el resultado. Y hablando de amor, bueno, también agradecer, me sumo a tu agradecimiento con toda la familia que te ha enviado tanta frecuencia de amor y de sanación. Sí, sí, sí. Con tan amor, que te pongas bien, así que, bueno, es un poco recibir. Eso, sí, sí, enormemente agradecida, repetimos, para agradecer uno por uno, que me hubiese encantado, es tanta, tanta, tanto, tantas personas con tantos deseos y escritos, que agradecemos aquí a todo el conjunto. Ya estoy bien, ¿eh? Estaba bien, porque estuve saliendo al aire, pero estaba, no tenía energía, estaba dilapidada. Me había descompuesto por comer una comida comprada, me comí una bacteria y, bueno, costó salir, pero acá estamos, Guille, acá estamos hoy para responder preguntitas, que teníamos eso pendiente desde la otra clase. Perdón que te interrumpa, la gente muy, muy agradecida y contenta con este espacio en Instagram, que no lo teníamos, pero teníamos así de manera crónica, ¿no? Sí. Entonces, hablaba hoy al principio que, bueno, como teníamos el espacio el año pasado en YouTube, ¿no?, de ir contestando los martes las preguntas de las aulas o los salones, bueno, se nos ocurrió esto, ¿no?, usar esta plataforma que también tiene mucha llegada, mucho alcance, y avisarle que se va a subir a YouTube. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, porque hay mucha gente mayor como yo que no maneja Instagram, no tiene, así que hay que ir por todos los medios, yo porque me veo obligada. Cuesta. Me voy a recachar, Gloria, subís muchísimo más que yo. Sí. Vos me tenés que dar cuenta de Instagram. No, pero es porque la tengo a María Paz al lado que me pone, me saca, me prende, me... Me encanta este espacio, Guille, porque aparte, a mí, a mí, en lo particular, me resulta más dinámico el Instagram, no sé por qué razón, es como más, y estamos más en directo con la gente, bueno, hay que aprovechar todos los medios, sí, sí, me gusta mucho. Así que, bueno, yendo un poquito, así no nos robamos tiempo y vamos contestando las preguntas, recordarles que estas preguntas son derivadas del salón, el último salón que tuvimos, que fue entrelazamiento cuántico, ¿no? Esta mecánica para sumergirnos, ¿no? Y ensamblarnos, mejor dicho, al programa, perdón, Micaélico, de Amor Incondicional, fue un aula magna, como todo, y bueno, la gente luego de ver el aula han tenido ahí preguntas para hacerte, para hacernos, así que, si estás de acuerdo, André, empezamos. Magnífico, dale, dale, yo te tiro la posta alguna que sea para tu rubro. Bueno, porque estuvimos hablando, ¿no? Cuando hablamos, todo nos lleva a limpiar el causal, que es lo que tratando de hacer foco, de limpiar todos los patrones, los hábitos, ¿no? Y todo lo que engloba todo eso, que nos está condicionando hoy, de alguna manera, así que hay preguntitas acerca de eso y las vamos contestando entre los dos. Perfecto, perfecto. Bueno, primera pregunta. A ver. Sí, voy a compactarla porque han hecho preguntas hermosas, pero un poquito largas. Muchas gracias, luna, claro. Yo te la voy transmitiendo despacio. Cuando uno recuerda situaciones positivas de vidas pasadas o vidas simultáneas, ejemplo, en Oriente, ¿se puede o es quedar en la era lunar? No, no, no. Nosotros ahora, no, al contrario. No solo se puede si no es lo que viene para todos, por la caída del velo, a medir despacio, porque no es de golpe, ¿eh? Porque uno tiene que estar preparado justamente para poder soportar, tener soporte, porque nosotros hemos tenido encarnaciones en dualidad, por cuanto muchas han sido negativas y muchas positivas, ¿sí? Incluso, hasta literalmente en algunas hemos muerto asesinados y en otras han sido unas encarnaciones maravillosas, porque hemos pasado por todos los procesos, todos, todos hemos pasado por todos los procesos. Entonces, hay que estar preparado para recordar vidas pasadas porque no es cuestión de seguir cargando en esta, encima porque ya se cerró el programa karma, ¿sí? Cada uno después individualmente lo tiene que cerrar y limpiar, pero el programa en sí mismo no vamos a seguir viviendo en karma a partir de ahora. Entonces, dos cosas van a suceder por el despliegue de las fibras de ADN, en las primeras cinco aperturas de fibra están justamente un montón de los 20 sentidos a activar, pero por lo menos cinco o seis primeros vamos a activar ahora con el despliegue de las primeras fibras de ADN, y uno es canalizar, otro es recordar, otro es viajar en las líneas de tiempo, tener esa capacidad de viajar en líneas de tiempo. Entonces, eso nos va a conllevar, Guille, necesariamente recordar las vidas pasadas. El tema no es cuando recordemos las divinas y las de luz, el tema es cuando recordemos alguna que la hemos pasado mal. Entonces, tenemos que estar, por eso todo este proceso de ascensión es paso a paso, nivel a nivel. Nadie va a ascender si no limpia primero todo su causal, más que limpiar el karma es desalojar el cuerpo causal, eso es lo importante, que no se te quede guardada la mochila, porque si se te quedara y uno volviera, por recordar, a refrescar esos conocimientos, perdón, emociones de dolor, esto es lo que, perdón, me confundí, conocimientos no, emociones de dolor, si no estamos preparados, primero nos va a causar enojo, y segundo, vamos a activar involuntariamente hábitos antiguos de rechazar, de bronca, nos venimos a enterar que resulta que a lo mejor, no sé, el marido de mi hermana es quien en otra encarnación recuerdo que me asesinó. Entonces, estoy poniendo ejemplos así muy crudos, ¿no? Entonces, en esta, si no lo sabemos procesar, si no sabemos entender que ha sido un escenario donde todo el grupo de almas ha jugado un juego, por decirlo de alguna manera, para aprender a través de las experiencias, pero que ese juego terminó, y ahora entendemos que fue un juego, por así decirlo, entonces, únicamente así, nosotros podemos desalojar el peso de esa energía, no dejar energía residual de eso, y no activar patrones de conducta o de personalidad, este, viciados, digamos, ¿no? Que, ah, resulta que como el marido de mi hermana en otra encarnación, este, no sé, me dejó en la calle o me estafó en una empresa, ahora lo odio en esta encarnación, porque no, entonces imagínate que sería un desastre la evolución. Por eso, es paso a paso, si es que viene ese recuerdo, está perfecto, porque aparte, aunque no lo quieras provocar, con el despertar de las fibras de Edén, se va a ir cayendo el velo y nos van a aparecer ventanitas y flashes que se vienen, o si no es en ventanitas y flashes de recuerdos, en imágenes, etc., nos va a venir mucha melancolía, mucho dolor, mucha angustia y no sabemos por qué. De ahí que, o se puede ser solo o hay que acompañarse con terapeutas, hay que ir guiado a limpiar esos momentos, porque incluso, Guille, las frecuencias de alta gama que están entrando son para pegar en el ADN para que vos desalojes ese historial. Entonces, nos va a pasar sí o sí, aunque no lo hagamos a voluntad. Así que, va a pasar, está bien que pase, porque hay que empezar nuestra quinta dimensión con el cuerpo causal, donde se alojan las emociones, vacío, de esas emociones, de las encarnaciones pasadas, y hay que aprender el concepto, ¿no es cierto?, de trascender eso. Nadie va a habilitar su propia quinta dimensión si no hace dos pasos previos, que son procesos anteriores, ¿no?, para poder colocarte en tu vibración de quinta dimensión, que es el humano luz de cada uno, la quinta dimensión. Pero el humano luz, nadie lo va a poder activar si paso anterior no activa autoconciencia y paso anterior para poder empezar a ser autoconsciente no desaloja su cuerpo causal. O sea, las memorias y los recuerdos. Limpio tiene que quedar. Entonces, no es, ay, qué divino, abrí canal y ahora me acuerdo, veo todo, recuerdo todo porque se van a impactar mal, porque, repito, hemos tenido por dualidad tantas encarnaciones nefastas como tantas lindas. Tenemos que estar preparados a entender que ha sido un escenario que se montó para que vivamos experiencias, para que de eso podamos aprender algo. Forjar el humano carbono, es eso, ¿sí? Forjarlo hacia el diamante, forjarlo a través de experiencias duras. Entonces, hay que entender que ahora, por más que las recuerdes que este fenómeno y te va a pasar igual, aunque no lo provoques, por la apertura del ADN, hay que hacer procesos previos, por favor. Limpieza del cuerpo causal, limpieza de la memoria celular, porque a lo mejor decimos, yo lo tengo resuperado, sí, fantástico, y después te agarró una fibromialgia. No, es por algo, no lo limpiaste del todo, no te hiciste cargo de trascenderlo, de transformarlo, de mutarlo, ¿sí? De entregarlo, de votarlo. De que eso recuerde la experiencia, pero que no te siga afectando. Eso es lo que quiero decir. Así que, limpieza del cuerpo causal, necesariamente, una vez que eso esté bien hecho, empezamos a activar conciencia propia, que la conciencia, ¿qué es la conciencia? Ser autoconscientes, que hasta ahora no lo éramos, es ser conscientes de la genética original por diseño, o sea, de nuestra divinidad. Eso es ser autoconsciente, de nuestra divinidad, de nuestro origen, del banco de datos cósmico monádico, del humano luz. Cuando tengamos esas dos fases hechas, limpieza y autoconciencia, recién ahí podemos empezar, en nuestra quinta dimensión, activar nuestro humano luz desde el campo atómico. Excelente, André. Bueno, eso lo venimos diciendo, ¿no? Programa a programa que todo está dispuesto, porque es lo que tenemos que hacer hoy. El karma se cerró, como siempre lo explicás, ¿no? Pero ahora queda en nosotros limpiar esas memorias. Y yo creo que para limpiarlas, al menos desde la terapia que yo imparto y facilito, es poder completar las experiencias, ¿no? Como esas líneas de tiempo, el alma, que han quedado abiertas, y que siguen sucediendo, ¿no? Bueno, digamos de la civilización, cerrar la línea lemuriana, bueno, esto ya sería en base a las memorias del alma, o las memorias del linaje, ¿no? Que eso también, estamos, bueno, con los talleres que estoy haciendo, ¿no? Es como un gran oleaje de almas ahí, haciendo un proceso circular, grupal, muy, muy, muy intenso, muy intenso. Tenemos que, completando la experiencia, con los principales cuatro cuerpos que nos componen, que es el físico, el mental, el emocional, el energético, bueno, de esa manera se integra. Esto lo digo porque ahí vi algunas preguntas de las personas que nos ven, que dicen cómo limpiar vidas pasadas, cómo hacer este tipo de limpiezas. Bueno, como dice Andrea, hay varias maneras. Desde este lugar son con las regresiones, ¿no? Y lo bueno de esto, Andrea, es que vamos, primero que es un proceso muy amoroso, porque va respetando el nivel evolutivo o conciencial del alma, ¿no? La técnica que yo facilito va acompañando el proceso del otro. Entonces, bueno, ya cada quien, con lo que se permita, pero el objetivo fundamental es profundizar el síndrome. Y esto que decís del cuerpo, ¿no? Estos avisos, estos programas de emergencia que el cuerpo abre para recordar, porque lo que venimos a hacer acá es con nuestros vínculos, cómo disponemos, ¿no?, los escenarios para recordar lo que venimos a generar en esta encarnación. Bueno, si no lo logramos de esa manera, el cuerpo también nos avisa. Entonces es una cosa maravillosa que utiliza el cuerpo como vehículo para acceder a esas memorias. Sí. Y el momento de completarlas, cuando hablamos de vidas pasadas, es fundamental desidentificarnos de ese personaje. Y para eso atravesamos el momento de la muerte en esa vida, donde, bueno, con los terapeutas, ¿no?, capacitados para hacerlo, se acompaña a la persona hasta el momento de su muerte, en el proceso de desencarnación, donde ya desde la perspectiva del alma puede observar el cuerpo sin vida, y ahí el alma toma conciencia que esa experiencia terminó. Exacto. Pero bueno, para esto... Exacto. Exacto. Hay que liberar la memoria celular, ¿no? Y es un trabajo súper profundo. Déjame, André, agradecerles a todas las personas que el sábado, ayer de... Cierto. ...desuterinas. Agradecer enormemente porque almas muy predispuestas a sanar. Fue un trabajo... Fueron como cinco horas... No, no, cinco horas... ¿Otra vez? ¿Qué pasa? Otra vez, porque la otra también fue cinco horas. Qué fantástico, menos no se puede, ¿viste? Es un trabajo a responsabilidad, sí. Sí, porque, o sea, la práctica, la apertura de las memorias durará hora, hora y media, pero después a mí me gusta escucharlos, porque, bueno, ellos sienten una necesidad de poder compartir con todos los asistentes al taller, y suceden cosas mágicas. Bueno, sincronías, miles. Ya voy compartiendo algunos testimonios porque generan cosas muy sanadoras, incluso escuchando al otro, ¿no? Donde nos vemos espejados y a través del otro también sanamos. Entonces nos conecta el sentimiento de la vida. Y aparte, esa tranquilidad, Guille, de entender que no era... que vos no eras... El salir del papel de víctima de que no era que todo me pasaba a mí, sino que es un proceso que tuvimos que vivir todos. Entonces, así es mucho más fácil, Guille. Mucho más fácil. Exacto. Y recién decías esto de los enojos o el impacto, prepararnos para hacer este tipo de impacto. Por eso yo siempre voy a recomendar hacerlo con un terapeuta en el cual nosotros sintamos confianza para entregarnos al proceso. Porque es verdad, uno abre las memorias y hemos sido víctimas, pero también hemos sido victimarios. También. Contar con alguien que te acompañe, alguien capacitado para hacerlo. Pero esto, también decías algo del enojo, ¿no? De aquellas personas que tal vez se encuentran o sienten que la mente pequeña o la mente analítica o inferior no los deja permitirse la experiencia, expandir la conciencia, abrir las memorias. La técnica que utilizamos acá, en las regresiones, es a través del síntoma, ¿no? Entonces, sienta lo que sienta la persona, nosotros entendemos que es la puertita al inconsciente, o sea, a las memorias para acceder. O sea, que si yo me enojo por no poder entrar, de alguna manera, yo, con esta técnica, trabajo en base a ese enojo. Y es ese enojo o esa frustración la que me avisa a hacer el trabajo. Así que es muy abativa y es muy amorosa. Y además, fundamental, yo en esta no pude ver ni nada, pero en la anterior sí, que es fundamental que la guía para limpiar memorias es que ustedes como terapeuta guían a la persona y la persona va haciendo su propio proceso durante la terapia. Porque también hay otro factor, por si le sucede, digo, ¿no? Barriendo todas las posibilidades. Si uno... A mí me ha pasado un montón de preguntas, cinco años atrás, no ahora, cuando la gente empezaba ya con esta necesidad de limpiar. Lo primero que me preguntaban, Andreita, una pregunta tengo que hacerte. Yo ya hice fácil 11 terapias, pero a mí no me cambia nada. No me ha cambiado nada. ¿Qué estoy haciendo mal? Bien, hay que entender qué es la terapia, la herramienta, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo. El terapeuta no te lo va a resolver. El terapeuta te va a ofrecer la herramienta. Ahora, como es un proceso de limpieza individual álmica, lo hace el alma, entonces hay que ponerse las pilas para accionar el segundo factor de la terapia, que es el hacerse cargo y usar la herramienta para detonar, digamos, para integrar ese conocimiento, esa herramienta, para poder aplicarla nosotros en el proceso de desanclaje de eso. Porque si no nos hacemos cargo, y acá esto es no solamente para desalojar, esto es para generarnos posición, permitir que nos posicionemos en el siguiente nivel, que es la autoconciencia del ser divino que somos. El ser monádico de origen que somos está fuera de la dualidad, es neutro, no se basa en experiencias, ni negativas ni positivas, tampoco en las positivas, neutro, ¿sí? Para poder empezar a vivir después de los desalojos de memorias y las sanaciones, tenemos que hacer obligatoriamente el paso de colocarnos en humanos autoconscientes. Autoconscientes es entender nuestra perfección mientras seguimos evolucionando, pero ya como seres divinos, con otro programa, que no es el escenario de afuera que tuvimos que vivir, sino es la activación de los programas que tenemos en nuestro ADN. Y en nuestro ADN, lo único que tenemos como programas son los programas de la mónada, la divinidad, para que acá en la Tierra, en una densidad, nosotros podamos empezar a funcionar como seres divinos. Pero los seres divinos y el programa de divinidad de mónada, o del origen de nuestro ADN, es neutro. No podemos volver a caer, atropellarnos, decir, ay, yo ya hice 10 terapias, listo, listo, ahora me pongo en neutro, porque, ¿sabes cómo derrapás mal? Cuando vos quieras estar en modo neutro, te largas a llorar, te vienen las emociones, resulta que estoy bipolar y ahora, ¿por qué será? Señor, y si es porque no se desalojó. Entonces, ahí voy. Nosotros tenemos que hacer este proceso de desalojo, tenemos que hacer las terapias, pero después tenemos que saber aplicar la herramienta, integrarla, y ser nosotros quienes tomemos el comando del desalojo, bajo nuestro comando, bajo nuestra actitud responsable de desapegarnos, desalojar todo ese historial, ¿sí? Eso es muy importante, porque si no, no va a suceder que pasemos a la fase de autoconciencia. Vamos a seguir buscando, no sé si terapias más adelante, sino herramientas siempre para que lo de afuera nos resuelva las cosas. Pero entonces, fenómeno, no pasa nada, pero entonces no te podés colocar en el uso del programa del humano divino consciente, y eso menos todavía te lleva a estar en una quinta dimensión, ¿sí? Como siempre digo, Guille, no solamente, a ver, la quinta dimensión es comer limpio, estar con pensamientos limpios, también todo eso, pero eso es para ayudar al avatar, para limpiar la frecuencia, el resto, digamos, es la actitud personal de cada quien, ¿eh? de hacer las terapias a conciencia, de desalojar de verdad, de no esperar que te lo resuelva la situación de afuera, la terapia de afuera, no, no, la terapia no, perdón, el terapeuta, quiero decir, ¿sí? No busquemos que el terapeuta se haga cargo de nuestro desalojo, esto es lo que, esto, perdón, es lo que quise decir, hay que hacerse responsable y con la herramienta y la terapia hacerse cargo, tomar el comando y hacer realmente el desalojo. Estamos en un momento difícil, porque estamos aprendiendo todo al mismo tiempo, Guille. Exacto, André, exacto, y apostar a este tipo de mecánicas o técnicas que van cultivando nuestra autoconciencia, vos hiciste algún acto, y mientras va sucediendo el trabajo, la persona misma es la que va cultivando la autoconciencia, porque todo el trabajo es la persona y eso es impagable, y en un momento hay un rescate álmico, ¿no? Y lo hace la misma persona, o sea, es un acto de amor propio, impresionante, porque es uno mismo el que se rescata y hace todo, todo el trabajo, por eso, bueno, todo lo que nos trae, ahí estuve leyendo, agradeciendo a las personas muy agradecidas, digo, las personas que han participado el sábado, y pasamos a la segunda, pero ahí también vi que preguntaban cuándo iba a ser el próximo. Podés ponernos pedacitos después de los, no sé si se puede o no, si no viola la intimidad de lo que fue la sesión, pero, o a lo mejor pedacitos de la experiencia de la gente como para... Con todo el equipo que también, aprovecho, yo le agradezco porque tuve terapeutas ya formadas y de distintas áreas, saumadoras, reiquistas, sosteniendo, porque fuimos muchas personas al Unión que hizo no sanar, hay todo un grupo atrás de terapeutas sosteniendo todo el proceso que la gente no lo ve, pero también agradecerles enormemente a ellas. Y el próximo, sí, vamos a poner testimonios, porque nosotros después de la gente hacemos una encuesta para que las personas puedan compartir y puedan ejercitar esto de volcar al ordenador, a la computadora, la experiencia, al recuerdo, porque eso hace que el trabajo esté sucediendo, así que vamos a ir compartiendo testimonios que son impresionantes. Y contarles que el próximo taller va a ser el sábado 5 de agosto, vamos a volver al vientre materno y contarte que no te lo había contado que ahí en el momento de abrir la palabra y escuchar a la gente, como en Randall Kisevec lo hacemos entre todos, surgió la idea de hacer un taller de revisión de madres conscientes para liberar a los hijos, para que los corten el cordón lo hagan las propias madres, porque me dicen pero mi hijo de 14 no se quiere hacer una regresión, está escuchando trap y claro, pensando en previa, ¿no? Entonces, acá la oportunidad de que corten el cordón con sus hijos y los liberen de todo eso. Fundamental. Oh, fundamental y vos sabés que no se me ve ocurrido. así desde esa área pero fundamental es también descargar, a ver, porque nosotros por mal acostumbrados de tantas encarnaciones karmáticas, lo primero que hacemos sin querer, se entiende, es descargar en los hijos, es descargar en los hijos, es un, o nos parece que nuestros hijos por lealtad al linaje, por ejemplo, y tienen que seguir nuestras costumbres, tienen que, y si los chicos no quieren o no querían, porque ahora ya esto se está liberando, nosotros decíamos, me acuerdo, mi generación, y bueno, pero sabés que, aunque sea el domingo, mientras estamos en familia, disimula, anda un rato, pero era seguir cumpliendo con las lealtades del linaje, los famosos contratos kármicos, donde quedás ensartados y enganchados, y al no poder nosotros trabajar eso sin querer, se lo descargamos a los hijos, es fundamental, si se hace de parte de madres a hijos, nada, ya pongo, me saco el sombrero. Madres conscientes, y ahí te quiero invitar. Madres conscientes, dale, dale, dale. Así que, bueno, ahí están preguntando, ya están preguntando, así que, bueno, es un espacio, evidentemente, que se necesita, porque cada vez que hablo de este taller nuevo, la gente resuena mucho, así que, ahora cuando terminamos, terminamos el vivo, voy a colgar en mis historias, en mi perfil. Perfecto, la compartimos, dale. La compartimos, y quiero aclarar esto también, que el aporte es voluntario, ¿sí? Para que el tema del dinero no sea un impedimento al momento de, de ese aporte consciente. Bueno, ¿vamos a la otra? Dale, vamos a la otra. En la primera ya dio tela para cortar, O sea, ustedes saben, muchísimas ventanas, como se habrán dado cuenta, esa es hermoso, ¿eh? Lo tenemos en toda la familia, que es lo más importante. Sí. Bueno, pregunta dos, el siguiente paso a conectarse, ¿lo vamos a construir desde la conciencia, siendo humanos conscientes, conscientes de que somos creadores? Bueno, esto lo hemos hablado varias veces, pero claramente es un sí rotundo. Conscientes de que somos. Claro, eso. Para poder ser creadores, tenemos que usar el contenido de nuestro ADN original, el banco de datos que tenemos en el ADN, la información que portamos en el ADN, que es toda información de divinidad. Entonces, eso no lo usamos nunca, ese banco de datos. Va a ser a inaugurar cómo va a funcionar el humano. Bueno, a eso le decimos humano luz y para eso hay que ser conscientes de dos cosas, de que tenemos ese ADN divino, de que somos humanos luz, por eso tenemos, porque tenemos ese ADN divino, y la facultad que se nos habilita a partir de usar la divinidad como personalidad superior nuestra, entonces, eso nos permite manifestar. Crear es manifestar una realidad, ¿sí? Voy a ir al caso más simple, simple y contundente, pero manifestar se puede manifestar de todo, lo que cada quien imagine manifestar. Pero vamos a un ejemplo, yo no tenía ni idea de ser sanadora, pero resulta que activo esa frecuencia cósmica que traje porque la tengo en el ADN y manifestar es, por ejemplo, es programarse no es la palabra, es comprender que una de las características que yo tengo como ser divino es la sanación automática, por ejemplo, es una característica que la tenemos todos, la sanación automática. Entonces, me propongo co-crear ser sanador y entonces ¿qué es manifestar? Cuando ya está la condición, no es porque lo piense y así funciona, no, hay que hacer pasos, pero co-crear es literalmente imaginar en la forma pensamiento lo que queremos hacer y en la realidad se plasma, sale, sí o sí, sin tener que ir a una universidad a aprenderlo, vamos a decir. Entonces, por ejemplo, una persona de manera espontánea colocando sus manos puede empezar a sanar con la energía, puede hacer escalar su energía, su energía acá, usa su energía acá, y puede manifestar sanación. Los niños nuevos no tienen que hacer este proceso, los niños cristales vienen como niños sanadores, los niños diamantes vienen como niños de amor, maestros de amor, no vienen a sanar desde la técnica o la operativa, ¿sí? Son niños de amor, nada más los diamantes, por tanto, ya con su sola presencia van a sanar, pero los niños cristales son sanadores natos. En cambio, nosotros no, nosotros tenemos que activar nuestro yo divino, nuestra autoconciencia, de la autoconciencia al yo divino, y a partir de ahí sí transformarnos en creadores. Por ejemplo, para manifestar, vamos a suponer, sanación. Por eso hoy hablabas también de elevar los niveles frecuenciales, ¿no? De nuestro ser. Es claramente, hay que imaginarlo, poner la intención, pero también nosotros alinearnos frecuencialmente a lo que podemos crear, ¿no? Sintiendo que... Condición sine qua non, es eso. Eso es condición sine qua non, sí. Es sí o sí, alinear las frecuencias. Para crear hay que tener cierto nivel de coherencia, ¿no? Sí, exacto. Porque ese cierto nivel, cuando lo manejas con la frecuencia alta, es lo que te asegura que no te caigas. Una vez que uno logra esa frecuencia, comienza a funcionar en un campo armónico. Una vez que uno conoce el campo armónico, ni loco volvés para atrás a lo inarmónico. Por eso, son todas etapas de procesos que uno tiene que ir conociéndose, conociendo, ver si lo logró o no. No es que porque como dos zanahorias y ya estoy alcalina, paso a quinta dimensión. No, señores, el proceso es del ser, ¿sí? Bueno, recordemos que el propósito acá es generar esa autoconciencia. Entonces, cada uno va a ir haciendo ese caminito al andar, ¿no? Prueba y error. Y a eso venimos. A eso venimos. Y no es una carrera. No es si llego antes del flash o después del flash. Los flashes son ¡Ay, pasó un aumento fuerte! Perdón. Los flashes son justamente los autorreguladores, las bombas que te descargan el plasma, la energía correcta para que vos puedas hacer el cambio. pero, pero, no es si llego al flash o no llego. No, es ir acorde con las energías planetarias y cósmicas, incluso con las cuadraturas de los astros, etcétera, porque los astros son marcadores. Plutón, por ejemplo, cada 100 vueltas de Plutón alrededor del Sol te empuja, o sea, te da muerte a la etapa anterior y te abre para la posterior, para la que viene. Entonces, todo es, todo es. La sincronía de los astros, las alineaciones, cómo entran las frecuencias de alta gama en los flashes, etcétera. Todo eso conjuga para que nosotros seamos astutos y aprovechemos esa bocanada de empujón para nosotros tomar nuestra responsabilidad y subir nuestra energía. Bien. Sí, sí, los flashes serían como esas actualizaciones para el ordenador, ¿no? Hay que tener el ordenador limpio para poder hacer las actualizaciones. Correcto, un flash es un actualizador, una actualización. Correcto, correcto. Bueno, André, mucha gente resonando con la limpieza del causal, esto ya lo respondimos, pero igual quería decir, una persona preguntaba si las emociones discordantes, bueno, por ejemplo, con las regresiones se pueden superar, lo hemos hablado, ¿no? ¿Cómo eliminamos creencias limitantes además de la regresión? Digamos, ¿qué otros caminos para eliminar las creencias limitantes tenemos más allá de la terapia regresiva? Son dos formas, una forma es que vos lo puedas hacer con tus propias mecánicas, pero para eso hay que activar perfectamente la conciencia de que lo quieras hacer y la voluntad, si no, no te va a funcionar. Si es a voluntad propia y no lo haces acompañado por un terapeuta o herramientas en general, si lo haces solo, la cuestión acá fundamental es ser lo suficientemente astuto porque cuando te llega el momento vos te das cuenta qué patrones de conducta estás jalando y repitiendo cotidianamente que te destroza la vida, que te la destrozas vos mismo por seguir repitiendo patrones, como por ejemplo los que acabo de explicar, hay cientos de patrones, pero por ejemplo, por el que dirán, porque ya está a altura, ¿cuánta gente me escribe que ya sabe por dónde va y lo que no tiene que hacer? Pero, como me traje mi mamá de 80 a vivir a mi casa porque ya está viejita, para no desilusionar a mi mamá porque toda la vida es como que estuvo sumisa a los patrones de los padres, de linaje, y pero es que ahora no lo puedo hacer porque ahora tengo a mi mamá en casa de 80 y no puedo demostrarle que me quiero manejar de otra manera. Volvemos a recontratar por voluntad propia. Entonces, ahí está el asunto, cuando vos te das cuenta que ya no querés vivir esas vivencias, las pudiste sacar a la luz y verlas, entonces hay que ejercer la voluntad de no volver a repetir los patrones. De esa manera la sanación se produce sola. Vos empezás a entrenar a no repetir patrones, pero claro, ¿cuál es la voluntad? No es no me importa mi mamá, no, es desapegarme de los contratos de sumisión. Entonces, mi mamá está en mi casa con un acto de amor, la estoy cuidando porque tiene 80, 90 y eso amerita, pero me limito nada más que de manera objetiva hacer el servicio con amor y asistir a mi mamá, punto. Pero no ya deshago los patrones viciados de sumisión y de voluntariado al linaje. Un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Tengo que aprender a separar eso. No me tengo que condicionar otra vez inventándome factores de que y pero ahora esto y pero ahora el otro. Entonces, la forma natural es voluntad y cambio de hábitos de patrones mentales kármicos o viciados, ¿sí? No quiere decir que no me tiene que importar la familia o el linaje. No, tengo que aprender a desapegarme que es diferente. Sigo asistiendo, la sigo teniendo todos los días pero ya no me condiciona ese contrato. Eso es. Bien. Y pero afecta a mi mamá porque mi mamá ah, sí, afecta a tu mamá pero es que de alguna manera hay que romper para trascender, ¿sí? Es así. Bien. Yo les aseguro que si se hace con amor y a conciencia nadie sale dañado. Nadie sale dañado, ni mamá, ni yo, ni el linaje. Al contrario, se sana, se limpia. Entonces, hay que poner voluntaria y accionar. Y la otra manera, si no se hace voluntariamente con empoderamiento propio, la otra manera es con las terapias de ayuda. Pero yo, Guille, no conozco, yo de terapias mucho no sé, ahí habla vos. Perdón que ligue todo el tiempo, pero es fuerte para mí porque todo lo que hablamos nosotros en los programas yo después lo veo plasmado en la práctica que vendría a ser estos talleres. Cuando hablabas de voluntad, los hábitos, es lo que más sale en la consulta cuando abrir las memorias, ¿no? Que uno de las fases más importantes es que la persona tome conciencia, nutra su autoconciencia de cómo esos eventos, esas memorias están condicionando hoy el presente porque acá lo que nos importa es la línea de tiempo presente, aquí y ahora. Entonces la mayoría se da cuenta de esto, ¿no? De la falta de voluntad, de todo lo que dejé de hacer por esto que me dijo mamá, por esto que, ¿no? Por este contrato que como bien decís vos, a medida de que yo no tomo conciencia, no hago consciente, se reafirma constantemente y no solo que se reafirma, yo como padre o madre, lo traslado a mis hijos. Sí. ¿Sí? Recontratás, se dice recontratar. Lo recontratás porque son contratos, ¿eh? Es así. Sí. Y fue maravilloso porque recién hablabas de los ancestros y de que todo lo que se hace con amor a nadie le puede dañar y es impresionante porque no solamente hablo de la experiencia de este sábado, no solamente sana el alma de la persona devolviéndole a la madre o al linaje todo lo que no le pertenece, que para eso es un momento y entenderlo, por eso hacemos el trabajo, sino que se presentan no solamente las madres, los padres, se presentan los ancestros en el trabajo para efectuar eso. ¡Guau! Es fuerte. Es súper fuerte. Es fuerte. Y todos sanan, sana la madre, sana la abuela, los ancestros. Todos para arriba, los fallecidos sanan todos, sana todo para arriba y para abajo. Sí, solo con que accione uno, con que accione uno, en este momento, está predispuesto el programa de avance, de evolución para que suceda. Mientras estábamos inmiscuidos en el programa karma, no, tenías que vivir la encarnación que viene y trabajar eso en la encarnación que viene. Ahora, tenemos en la mano el proceso de pasar, cerrar karma y empezar dharma, por eso es que uno que accione y limpie sana todo el linaje para arriba y para abajo. Maravilloso. Bueno, voy con la otra pregunta. Otras razas nómicaélicas, ¿por qué quieren intervenir en la verticalización? ¿Intervenir para mal? Entiendo que sí. Será la pregunta. Vamos a ir. Dice que intervenir puede intervenir de muchas maneras. Bueno, vamos a suponer que vamos a dar por eso que es intervenir para mal. Porque estas razas, yo creo que esto ya de memoria lo sabemos todos por todo lo que hemos leído y escuchado, aunque sea, estas razas no, energéticamente no sobreviven mucho tiempo. El alimento que les produce la energía les caduca enseguida. Entonces, nosotros si estamos en estado no neutro, no micaélico, no monádico, original, como estuvimos hablando recién, que es a donde vamos nosotros, sino que estamos en estado cármico, permanentemente generamos energía contaminada por lo que, por el dolor de las emociones, por las broncas y los odios que se nos generan en la mente, por no poder salir nunca del rulo del proceso, y también porque, bueno, esto está más que claro, otro factor es lo que entramos por boca para transformarlo en energía, en combustible. Si entramos comida chatarra, como decimos acá en la Argentina, si entramos comida sucia, podríamos decir que sería más que nada la comida industrial prácticamente, porque en realidad sucia es porque tiene contaminantes, metales pesados, pasteurizados y todo lo demás, que no es lo que da, eso no lo da la madre tierra, la madre tierra te da el alimento que vos después, para que lo comas natural y proceses la carga de energía solar, cuando nosotros comemos comida sucia o procesada, la cantidad de químicos que se le ponen para que te aguanten seis meses en una góndola de supermercado sin heladera, esos químicos rompen todo el campo frecuencial de ese alimento, a gatas podés llegar a tener tres nutrientes nada más, pero no tiene campo de energía ese alimento procesado industrial, por eso se le dice sucio, por los contaminantes que tiene que le rompen el campo, y uno come, va a comprar lo que sea, verduras o no, lo que sea, todo lo que sea que dé la madre tierra natural, te lo traes a tu casa en ese estado natural y lo cocinas vos, que no pasa por el proceso industrial, te vas a comer todos los nutrientes de ese alimento, más todo el campo energético cargado por la planta, entonces, consumís energía limpia, que te sube la potencia un montón, bien, entonces, ¿por qué no quiere que ascendamos? Porque se les va el alimento a ellos, porque nosotros cuanto más limpios estamos en forma pensamiento y en alimento, porque así lo necesitamos para comenzar nuestra verticalización, para alinearnos a nuestra ascensión, ellos pierden el alimento, entonces, vamos a verlo de manera neutra, están luchando para intervenir, porque si ellos no tienen de dónde alimentarse, esas razas caducan, la especie se extingue y por una cuestión de instinto, ya vamos a olvidarnos si son malos o buenos, a nosotros, si se nos quitara todo el alimento de la tierra y no tuviéramos de ningún lado de alimentarnos, nos agarraría desesperación, entonces, estas razas están desesperados porque nosotros les sigamos alimentando, entonces nos intervienen para que permanentemente tengamos pensamientos negativos y de miedo y para que comamos mal, ¿sí? Por eso que recomendamos siempre tanto que el foco lo tenemos que poner en nuestro centro, no en las informaciones negativas ni de las catástrofes o de no sé qué, que todo lo negativo que aparece en las noticias, porque te la ponen, todo eso te lo ponen para que vos entres en el programa Mental Miedo y retrases tu ascensión. Bien. Pues con la siguiente así nos entran más. Al pasar y salir por ese pasillo dimensional del que habíamos hablado en el salón, ¿no? ¿Se puede experimentar como una muerte? El pasillo dimensional es la 4D. Estamos en 3D y que se ha salido de ahí. Es como un pasillo de succión espaciotemporal, mientras pasás por ese pasillo dimensional, es tu 4D y salís a la 5D. En el pasillo dimensional no te quedás nunca. Entonces, la pregunta es, para que ya me olvide. El entrar y salir o pasar y salir de ese pasillo dimensional, ¿se puede experimentar como una muerte? es una muerte. Es una muerte. Porque vos tenés que dejar tu 3D ahí y tenés que dejar que todo lo que hablamos hasta ahora, tenés que dejar patrones iniciados de conducta, tenés que dejar hábitos, mal habido, pero hábitos en todo sentido, hábitos de, por ejemplo, de comer sucio, comer limpio, hábitos de que, no sé, lo que hablamos siempre, de desapego, tolerancia, todos los factores que hay que, las virtudes que hay que empezar a construir, todo eso se hace mientras pasas por la 4D, que es rapidísimo porque está planificado para que nosotros no nos estacionemos en una 4D. Porque ni bien el planeta ya se puede instalar en 5D, la 4D y la 3D la sacan, desintegran, 4D y 3D la desintegran. Entonces, no hay posibilidad que nosotros nos quedemos estacionados en la 4D para nuestro plan, ¿no? Entonces, necesariamente hay que pasar y hay que darle muerte a toda tu 3D con todo el paquete de programas 3D. Es una muerte. Pero para, es una muerte para resurgir, muerte y resurrección. Y después que resurgís empezás a hacer ascensión, muerte, resurrección y ascensión. André, contarte que hay muchas personas sumándose que no nos han visto por lo que voy leyendo ahí en los chats, ¿no? Y también un poco las preguntas de las personas que se van sumando a los salones. Mucha gente que no estaba dando con esta información y empieza a tomar contacto con toda la información que se dedica. Así que estamos agradecidos de que se sumen de que se sumen que tengan paciencia porque también para la familia que nos viene acompañando bueno, siempre vamos a repasar por arriba algunos temas como para incluir a estas nuevas almas que se van sumando y van y si no también pueden entrar a la página los nuevos si no no saben entran a la página www.redmelquisedec.com si no me equivoco es así a la antigua y pueden buscar y revisar todo lo que hemos hecho en dos años e irse poniendo al día con la información y trabajan la voluntad porque hay mucho material para ver y la paciencia sí, sí, sí tal cual bien, vamos con otra en la práctica ¿cómo es tanto ese pasaje se cortó se me cortó no te escuché vuelvo a hacer la pregunta en la práctica ¿cómo es tanto ese pasaje a la cuarta y a la quinta dimensión se entra y se sale? se va y se viene claro sí, no no es ningún humano está preparado estamos aprendiendo todo sobre el camino de entender que estuvimos en un programa como dijimos recién podríamos decir la palabra escenario la tercera dimensión fue un escenario montado para que nosotros podamos vivir esas experiencias de dualidad fue un escenario montado entonces tenemos que aprender Guille por eso hablamos tanto de conciencia de comprender que eso terminó de que era un escenario de entender que ese escenario era para poder montar experiencias encarnación tras encarnación y muchas experiencias en una misma encarnación también para de ahí aprender a forjarnos desde lo más abajo desde el carbono desde el humano más denso aprender a trascender esa etapa pero esa etapa no te la trasciende nadie te la tenías que trascender vos autosuperándote esas experiencias entonces el ir y venir perdón el que no pasas a 4 de y te quedas ahí y a 5 de y te quedas ahí sino que va a haber un periodo grande siempre se estima yo hablo para la población humana como raza no para el proceso individual siempre se hacen estos procesos en lo que se llama una cuarentena por una cuestión de formato se lleva o 40 días o 40 meses o 40 años pero siempre es una cuarentena donde se completa el proceso entero para que vos no vayas y vengas en un momento que decís bueno listo ya me coloco en la quinta dimensión vamos a suponer siempre le va a llevar una cuarentena como a cada quien la quiera adaptar 40 días 40 semanas 40 meses pero es una cuarentena es un proceso que se resuelve en una cuarentena por programación está programado así está diseñado así la cuarentena de hecho por eso mientras estuvimos en tercera dimensión para no llevar esta densidad afuera del planeta el planeta estuvo en cuarentena porque toda la tercera dimensión fue una cuarentena puesta no era un planeta prisión era una cuarentena para que se viva y se resuelva y se trascienda la humanidad trascienda la tercera dimensión dentro del periodo de la cuarentena en viejas épocas cuando se enfermaban de lepra y de esas cosas tan contagiosas se ponía la enferma en cuarentena no entraba nadie a la habitación entraba nada más que el enfermero todo cubierto y la persona estaba en cuarentena bien entonces durante esa cuarentena se entra y se sale de todos los estadios tal cual lo necesita cada quien por eso no es no es no lo digo en tono de críticas sino de manera risueña risueña cuando yo leo que la humanidad empieza este proceso recién todos empezamos este proceso y hay tanto por hacer y leo cuando por ahí muchas personas dicen no a mí no me pasa porque yo ya estoy en quinta dimensión y es medio raro pasar tan directo sin hacer los procesos del medio como que no como que vas venís podés hacer una buena puerta de entrada hacia la 5D pero ahí te encontrás con otro paquete gigante que decís no tengo que volver para atrás y reprocesar todo esto bueno se va y se viene hasta que en un momento se coloca en la dimensión siguiente claro es un proceso es un proceso de verticalización y estamos en los primeros albores de la quinta dimensión pero bueno cosas maravillosas que bueno muchas almas que están en este camino comprometidas con su voluntad su constancia su disciplina en esta ascensión bueno ya están sintiendo ya estas memorias se empiezan a abrir los internos se empiezan a desarrollar y es maravilloso pero todo en el universo es organizado es ordenado y respeta el proceso natural evolutivo de cada ser natural exacto los ciclos porque nosotros estamos muy mal acostumbrados a querer correr rápido por la fecha calendario o cuándo va a ser no existe en el universo en el universo existen solamente procesar ciclos cuando tu ciclo está listo podés iniciar el ciclo ese mismo ciclo te posiciona en el ciclo siguiente ciclo lo que a cada uno le lleve porque eso lo que permite es integrar cada ciclo y hacer el proceso ascensional bueno André vamos con las últimas dos que hablan acá de los cuerpos criogenados ¿se puede sacar el cuerpo de criogenización mientras estás encarnado en la tierra? se puede no es la general de la ley para todos los casos pero se puede activar de hecho ya hay muchos cuerpos criogénicos activados en las naves y uno está acá el cuerpo lo que pasa que no nos vamos a dedicar a explicar eso ahora pero se activa con una parte del alma nuestra porque nosotros no estamos solamente somos multidimensionales no estamos solamente con un fractal en ese cuerpo criogenado y el de acá nada más no en 6D tenemos otro cuerpo con otro pedacito de nuestra alma en 7D en 8D en 9D en 13D en las 36 dimensiones tenemos un cuerpo con un pedacito de nuestra alma así que el criogenado es uno más sí sí se puede o está dormido o está activado sí pero eso no lo manejamos tanto nosotros lo maneja Santa Esmeralda y lo manejan las los genetistas y lo manejan porque el cuerpo criogenado en animación suspendida dormido va a entrar en acción cuando consideren hacerlo y conectarlo con entrelazamiento cuántico del ADN de este cuerpo físico vivos acá con el ADN del cuerpo criogenado se hace un backup de memoria de vos estás cerrando ya tu 3D entonces puede ser un entrelazamiento cuántico con tu cuerpo criogénico pero la tarea no es solamente tuya ni pedir que te lo activen ni no se hace un backup del banco de memoria se teje ese ADN con este para poder tejerlo te tienen que ayudar de Santa Esmeralda o los genetistas a que vos reconfigures nuevamente vuelvas a las coordenadas originales del ADN tuyo monádico no es así no más y aparte ya el humano acá en la 3D vamos a decir así los que estamos vivos y conscientes en la Tierra tenemos que presentar la situación para que enlacen y y esté activo el cuerpo criogénico pero sí la respuesta es sí y no es para todos es cuando cada uno muestra la circunstancia comentarles a todos los que no han estado en el salón es que claro esto es un ping pong vamos por muchos temas porque en cada salón de 3 horas 3 horas y media se abren muchos temas ventanas entonces hemos tocado la criogenización entonces por eso estas preguntas que van por otro hilo pero que en algún momento todas se encuentran bueno vamos con con la última como para cerrar este hay una cama de cuerpos criogenados los maestros ascendidos también en cuerpos criogenados qué pasa si alguien es un fractal de uno de ellos no pasa nada seguimos siempre viste que explicamos siempre como pasar no pasa nada porque ya se existe de otra manera allá afuera o allá arriba en las otras dimensiones la estructura que nosotros manejamos incluido este avatar acá en la tercera dimensión es un desdoblamiento más denso de lo que existe en la totalidad incluidos nosotros en una estructura mayor 5D 6D 7D después lo de 3D lo de 5D 6D 7D a su vez es un desdoblamiento menor de la estructura a dimensión 12 entonces como pasar no pasa nada porque estamos existiendo lo que pasa es que nosotros no tenemos conciencia de eso ni recuerdo por el velo pero es toda nosotros funcionamos como el último orejón del tarro por decir porque estamos en lo más denso somos la cola el coletaje de la misma estructura que hay durante las 36 dimensiones así que como pasar no pasa nada pero la pregunta puntual ¿cómo era Guille? si los maestros ascendidos también tienen cuerpos criogenados todos ah criogenados algunos porque hay que entender ¿qué es un maestro ascendido? un maestro ascendido es un humano que logró digamos ya todas las experiencias o superar o cerrar todas las experiencias de las encarnaciones en este planeta o en cualquier otro planeta y ya pasó el examen ya no tiene que encarnar más vamos a decir porque ya está totalmente con la espiritualidad en proceso de integración bla 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 en proceso los maestros ascendidos no son seres perfectos son seres que no encarnan más porque están listos para iniciar en el nivel siguiente superior y pueden ayudar al que está para abajo de ellos nada más eso es un maestro ascendido entonces los cuerpos criogénicos según voy a poner el ejemplo de Jesús Jesús Ananda está en las 36 dimensiones y más arriba también se va si quiere navegar bueno pero el cuerpo que usó acá que pudo hacer porque no murió en la cruz entonces le hicieron resurrección al cuerpo y su cuerpo lo pasaron a 9D acá a su cuerpo que tenía en la tierra cuando muere Jesús este sale del cuerpo físico se va en su cuerpo doble astral a las naves y le suben a la nave por eso no hay entierro de Jesús acá en la tierra porque le suben el cuerpo a la nave y se lo terminan de configurar y ese cuerpo el que usó acá por eso en una canalización se presenta con el mismo cuerpo con la misma imagen que fue Jesús acá pero en dimensiones mucho más altas como Sananda ya cambia totalmente la fisonomía ya muestra otro cuerpo pero el cuerpo que tiene el Maestro Ascendido en su fase Maestro Ascendido Jesús Jesús como Maestro Ascendido hizo esa experiencia acá en la tierra ascendió en la tierra como nosotros lo vamos a hacer ahora entonces él usa ese cuerpo como Maestro Ascendido como un cuerpo no criogenado no se dice no lo tiene criogenado porque lo usa anda por los cuerpos esto quiero decir los cuerpos se usan como navegadores ¿sí? son tráficos como para nosotros el de astronauta para salir al espacio los cuerpos son navegadores se usan para navegar y estar en las dimensiones entonces un Maestro Ascendido no encarna más pero puede como hizo Jesús puede usar un cuerpo para venir a la tierra o presentarse o andar en una nave entre dimensión 5, 6, 7 con ese cuerpo si Jesús Sananda va a navegar por dimensión 24 tiene que usar un cuerpo mercádico de luz no puede llevar el cuerpo de nuestro Ascendido o de carne o de carne es utilizada a 7D 9D no, no con ese no andás es como andar no sé como como los pica piedras con el tronco móvil no podés ir a dimensiones tan altas con estos cuerpos ni siquiera reconfigurado a 6D 7D entonces los cuerpos son navegadores quien lo tiene criogenado para usar y se puede volver a meter en ese cuerpo como Maestro Ascendido es porque necesita en un cuerpo biológico de quinta de sexta dimensión venir a la Tierra y hacer un servicio ¿sí? porque una vez que uno es Maestro Ascendido no se vuelve a encarnar más por cuanto en sí los cuerpos humanos no se usan más una vez que Ascendido Maestro Ascendido significa que no encarnas más acá en la 3D y 4D eso es un Maestro Ascendido Maestro Ascendido no tiene para nada perfección un Maestro Ascendido colabora porque está en 5, 6D y no encarnado en 3D colabora con los de abajo ¿sí? los ángeles que están mucho más arriba que un Maestro Ascendido están 6, 7 a 9D los ángeles ayudan a los Maestros Ascendidos y ayudan a los densos como nosotros lo que hay que entender es que somos equipo y que todos estamos con diferentes cuerpos en todas las dimensiones y no hay claro y el Maestro Ascendido no hay que no hay que mistificarlo tanto el Maestro Ascendido no es el que te viene a solucionar nada ni el que no es el que pudo hacer la quinta dimensión antes que nosotros no está más con un cuerpo en la tierra y desde la quinta dimensión etérica te ayuda eso es un Maestro Ascendido y no volvemos a caer ¿no? en esta la veneración ¿no? el Ascendido y ahí no ahí tampoco no estamos por ahí tampoco tampoco es tiempo de reconocer y reencontrarnos con nuestra propia maestría ¿no? exacto bueno André hermoso hermoso ahí vi que antes de despedirnos vi que usaron la cajita de preguntas que ni lo dije agradecer qué bueno y bueno tenemos que hacer otra Guille vamos a hacer otro vamos a hacer otro dale te voy a pedir lo que sí les voy a pedir porque esto claro yo cierro acá todavía me estoy acomodando a los vivos de Instagram Nati me está ayudando muchísimo pero bueno voy a mi tiempo se me desaparece todo así que lo que les vamos a pedir a la familia que quiera hacer más preguntas para nuestro próximo vivo es que luego cuando publiquemos este video en el feed ahí abajo en mayúscula pongan pregunta y formulen su pregunta que el próximo vivo las vamos a estar contestando ahí está y terminamos alguna otra del aula porque deduzco que la gente debe haber dejado más del aula ah dos nada más yo no tengo problema querés seguir un ratito más no sé tus tiempos qué tenés que hacer ahora en poquito empiezo la clase de la formación de terapia no decimos no 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 dale tranquilo no lo hacemos en otra en otra salidita guille no no ocupa tu tiempo andré y ahí ya completamos y nos queda una Laura Parma pero nos dio un texto así Laura Laurita te vamos a pedir mi vida un poquito te hago la última ¿qué sensaciones físicas podemos tener mientras estamos transitando ese pasaje dimensional en ese agujero de gusano? en ese pasaje dimensional y vos lo sabrás explicar mejor que yo Guille en ese pasaje dimensional mientras pasamos por la 4D desalojamos el cuerpo causal entonces son todos no hacemos otra cosa mayor que eso la otra cosa que podría hacer es acostumbrarnos a funcionar fuera de la línea de tiempo la cuarta dimensión tiene el tiempo aceleradísimo pasa todo rapidísimo no como en la 3D entonces porque eso es para que te acostumbres a entrar en otra frecuencia y resolver rápido ya no no vamos a estar en la en el letargo que fue la 3D entonces obviando lo del tiempo lo otro que se hace en el pasaje de la cuarta dimensión en ese pasillo dimensional es el desalojo del cuerpo causal entonces no sé cuáles son las consecuencias que se pueden que el humano demuestra no lo sé vos en terapia lo debes ver de qué síntomas ¿no? ah no perdón qué sensaciones físicas bueno cuando atravesamos el pasaje lo atravesamos con principalmente nuestros 4 cuerpos el físico es uno ¿no? pero drenando purgando e integrando los 4 cuerpos al unísono al mismo tiempo sensaciones físicas toda la que la memoria celular vaya liberando en el transcurso de esa limpieza del causal pero está todo interconectado con el campo emocional el campo mental pero bueno eso lo va viendo la persona y va generando conciencia de todo ese gran proceso a medida que va transcurriendo el trabajo sensaciones las sensaciones se podrían encuadrar entre sensaciones físicas por ejemplo a veces tenés que superar como has muerto en otras encarnaciones porque te lo trajiste hasta acá y acá vivís ahogado y con asma por ejemplo y es porque a lo mejor te cortaron el cogote y moriste así en otra encarnación entonces las sensaciones no solamente es lo que decís Guille que son personales de cada quien serían más bien las sensitivas y las emocionales que cuando mientras estás limpiando y haciéndote cargo qué emoción qué sensaciones emocionales y a nivel corporal sentís yo no creo no estoy canchera como terapeuta para nada pero deduzco que como es liberación exclusivamente del campo causal las sensaciones son volver a rememorar o sentir lo que eso te provocó pero es que justamente al sentirlo lo estás liberando hay que sentirlo no hay que evitar completar la experiencia y de esa manera la integrás y contarles esta anécdota que a veces pasa con las personas cuando llegan a la consulta que yo ya bueno ya los voy sintiendo y de repente me están contando tal vez algo que no tiene que ver con lo que vienen a trabajar pero ya la voz se me va y ya sentir el cogote como decían ahí en el chat o el cuello empiezan a sentir una presión por eso digo está todo nuestro diseño divino que es perfecto el síntoma físico la sensación de ahorque la emoción subyacente en ese síntoma físico y el patrón mental o sea la secuación generar esa memoria o sea que es todo un entorno llamado de nuestro diseño que es perfecto y todo está dispuesto para sanar a nosotros mismos siendo nosotros por eso yo siempre digo y acá me meto mi bocadillo y me hago cargo no hay que vivir tomando medicación para apagar los dolores para bueno eso te lo cuentan hoy todos los médicos integrativos ya los actuales hay que sentir el cuerpo que te está doliendo que te expresa el cuerpo porque amaneciste con un brazo un hombro que no lo podés mover y ayer estabas bárbaro pero no hay que ir a tomar medicamentos para las algias al revés hay que prestarle atención a la alergia al dolor o a la inflamación entonces buscas el porqué cuando buscas el porqué y te diste cuenta y si no podés solo vas a un tera reuta el dolor se va solo si nosotros tomamos anestésicos de los dolores de las expresiones del cuerpo vamos a decir si tomamos anestésicos para seguir el día a día olvídense porque no se trasciende no se trabaja no se limpia el cuerpo lo vuelve a guardar entonces vos vas a decir como ser humano inconsciente vas a decir pero si a mí yo había tomado una caja de tal remedio y a mí se me había pasado no señores no se te había pasado se te volvió a guardar y en algún otro momento si no te sale este hombro te va a salir este otro hombro con dolor o inflamación hasta que lo trabajes y lo liberes eso es bueno ese es el aspecto y ahí vamos ahí estamos y ahí vamos hay que profundizar eso bueno André te dejamos descansar genial vaya a trabajar pobre si no te retenemos más gracias 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 en cualquier momento Guille nos mandamos otra de estas bueno que tengas hermosa tarde gracias a toda la familia a todos así que pronto nos vamos a ver ahí en todas las plataformas gracias y nos vemos gracias a ti y a todo el equipo de red que un lujazo gracias gracias nos vemos en la próxima Guille nos vemos en la próxima André gracias gracias bye bye